En este video nosotros, los jóvenes de Puerto Claver, nos preguntamos por los impactos de la minería en nuestro territorio. ¿Qué futuro le espera Puerto Claver? Esta región es minera por origen. Estos ríos fueron con unos alubiales ricos como el río Nechí y el río Porce. Se empezó en 1930, ya la minería se fue haciendo motorizada. Mire, las compañías extranjeras trajeron el mercurio. El boom de la minería tecnificada en el Bagre empieza en los años 80. Mineros de diferentes regiones llegan a este territorio con retos, motores y otras maquinarias. Desde 1935, la Pato Gold Mais, una empresa de minera aluvial a gran escala, que empieza sus operaciones en Zaragoza, establece un pequeño campamento a los márgenes del río Tibuí. En 1952, casi todas las operaciones de la Pato se concentran en el territorio del Bagre. En 1974, unos empresarios colombianos compran las acciones de la Pato. Y nace la Mineros S.A., que trae la minería de la larga escala a nuestro corregimiento. Los mineros del corregimiento de Puerto Claver y toda la zona del Bajo Cauca utilizan el mercurio porque ha sido una tradición por la cuestión del oro. Cuando en la cuestión de la minería, el oro es muy menudo, es la única forma con la que lo pueden recoger, entonces debido a esto deben de usar el mercurio. Yo compro y le vendo a otro pequeño, porque por aquí no hay una cadena que digamos que sea fuerte, sino de pequeño a pequeño, eso se va yendo ya al municipio y ahí se va yendo a la capital del departamento. Pero en el momento aquí, con esa diminutiva producción, de eso vive la comunidad. La minería no es un trabajo, es una cultura. Hasta los niños en los juguetes la asemejan. Y es nuestra base de la economía. Nosotros respetamos la ley y estamos de acuerdo en hacer una minería limpia. No estamos a contra, pero necesitamos presencia del Estado. Hay muchas, pero muchas mujeres en el corregimiento de Puerto Claver que se dedican totalmente a la minería. Sí usan el mercurio. La mayoría en su momento, tanto mujeres como hombres lo usan. Yo creería que en estos momentos, yo digo que por la falta de apoyo de los entes gubernamentales y también porque son más que todo mujeres cabezas de hogar, que tienen su familia y que tienen que velar de pronto por el bienestar de esa familia. Entonces eso los conlleva, las conlleva a estar en el bareque y todo eso, porque también no hay como otro acceso de conseguir el sustento a la familia. Bueno, la minería en mi vida fue algo que lo viví desde niña. Desde niña empecé a utilizar el mercurio. Y pues en su momento no sabíamos de pronto el daño que causa a nuestro cuerpo. Digamos que más que todo yo me iba para donde mi papá, donde él tenía el corte de los motores, yo me iba, metía la batea, pues la pala y ahí barequeaba. Y también ya más grandecita me tocó lo que fue ya minería de corte, aunque fue difícil porque yo era una niña. Pero de pronto también la falta de oportunidad o la falta de que mi papá no apoyara a mi mamá, también eso me incitó pues a barequear, a ayudarla a ella. Sí fue una experiencia bastante bonita, pero que hoy en día ha causado dificultades en mi cuerpo. El pescado cuando yo le estoy viviendo, por decir, de seis años que le estoy comentando, abundaban demasiado. Que nosotros, por decir así, mi papá nos cogía y nos ponía a cortar corozo y nosotros secábamos el agua con corozo. Tapamos el agua y dejamos una puerta vaciada para el lado abajo y una al lado arriba. Entonces el pescado cuando se metía ahí, que había por cantidad, nosotros le cerramos la puerta, la abajo y la arriba. Lo cogíamos con la mano, él mismo le saltaba para tierra. Yo se chapaleamos en el agua y él mismo brincaba para tierra la mayoría. Nosotros nos recortábamos en esas tragas. Entonces los mismos a veces los trabajadores nos echaban, les daban, vea llévense a esta arena, estaban botando. En la, digamos, fuera de la draga ya. ¿Y qué ocurría de ahí? Que nosotros cogíamos a veces hasta, más o menos, le pongo yo, hasta 10, 12, 15 libras de soja que caían en esa canoa. A botar la, porque nosotros primiamos y eso, como yo tenía más bien nada, eso no le paga. Y eso no valía nada el mercurio. Imagínense cuánto el mercurio habrá, digamos, desde donde empezaron esas tragas, el recorrido que llevan, cuántas toneladas, vamos a poner así, cuántas habrán. Y sí hubo un cambio bastante, ¿sabes por qué? Porque entonces cogían esas, se metían esas pozas, esas pozas se iban secando. Ahí se iba acabando todo. Pero, aunque quedaban más zonas, pero ya quedaban afectadas. Porque ya, por donde se hacía, el pescado ya no comía igual cuando era naturaleza. Ya directamente, uno coge un pescado en un pozo, cualquier pozo de aquí, ya tiene las camas repegadas. Y de antes no, usted lo cuida y lo camaba hasta con la uña así. Y hoy se le sale hasta el cuello. El pescado ya ni crea manteca. Ya no tiene manteca, no tiene, no sabe a nada. Eso tiene mercurio. Entonces, aquí es donde está la parte donde yo me expongo al mercurio. Por ejemplo, ya lo toqué con la mano pelada y eso, pues, tengo entendido que no conviene. La manipulación de ese mercurio trae muchas consecuencias para la salud. Las mujeres también deben de tener el riesgo con el mercurio porque hay mujeres que en estado de embarazo, así ejercen la minería porque les toca de ir a trabajar. También otra de las consecuencias que las mujeres sufren en estos momentos es estar metida todo el día en el agua. Entonces, las mujeres ahí nos exponemos a tener infecciones, a tener rasquiñas en el cuerpo, ya sea vaginales o sea rasquiñas en el cuerpo. Las mujeres diría que están más expuestas, tanto en el mercurio como en la minería, a que tengan enfermedades. Bueno, en su momento no sabíamos qué riesgos tenía y por eso lo utilizamos. Si nos tocaba la piel no había ningún problema. Pero ya llegando a estos espacios de participación, vamos conociendo que el mercurio se introduce por los poros. Entonces, vemos que en estos momentos hay mujeres que ya no pueden tener sus hijos, algunos han tenido problemas de salud. Entonces, sí, afecta más que todo en la salud, más que todo en las mujeres. Se han visto abortos, se han visto niños que nacen con labios leporinos. Bueno, pues algunos han muerto. Una niña que nació que tenía school lunar dicen que era causa de que la mamá trabajaba con mucho mercurio y que la bebé le nació afectada por eso. A los ocho meses la bebé murió. Por reportes médicos nos han estado contando que esta persona tiene cierto grado de mercurio y por esa razón se le limita el traslado, no puede trasladarse, no puede caminar normalmente porque le dueren mucho las articulaciones. Y el cabello tiende a perderse, tiende a caerse por razones del efecto del mercurio. Los jóvenes de Puerto Claver somos conscientes de nuestras necesidades diarias y del impacto negativo que trae la minería. No nos gusta depender de esta actividad, recurrimos a ella por la falta de otras oportunidades laborales para las familias. Por eso abordamos este tema desde la prevención. Más que señalar el uso del mercurio o azogue, queremos crear conciencia sobre el daño que esta ocasiona al medio ambiente y a nosotros mismos. Nuestra visión se proyecta hacia un territorio libre de contaminantes que tenga conciencia ambiental y que luche para construir una comunidad digna.